¿Sabe qué? La otra tarde andaba yo de visita en el centro comercial de Reforma 222 que queda muy cerca de mi casa y encontré un un lugar donde, entre las carretas en los pasillos un lugar donde venden perfumes y me llevé una buena sorpresa porque hay fragancias de muchos tipos debe haber unas 20 o 30 variedades de fragancias que tienen muy buen sentido y esto se lo digo porque estas fragancias aparte de estar bien elaboradas de tener un buen fijador tienen un precio excelente y yo he insistido hace mucho aquí en el canal de Estilocracia en que la fragancia es un una firma olfativa de la personalidad si usted utiliza siempre la misma fragancia las personas que han percibido su fragancia al estar con usted siempre lo van a recordar cuando vuelvan a percibir esa fragancia y siempre que lo vean si usted usa la misma fragancia inmediatamente se van a acordar que es usted quien les indujo por primera vez este tipo de aromas y se lo digo porque insisto la fragancia es una firma olfativa de la personalidad del estilo el estilo de una persona y particularmente de un o una estilócrata y en este en este lugar de perfumes hay perfumes para hombres y para mujeres el lugar se llama perfumérica yo lo encontré y le digo a usted en reforma 222 esta es la tarjeta ahí se encuentra usted los datos de donde está está en reforma 222 y las fragancias son excelentes mire esta es una fragancia de higo y que la verdad tiene muy buen fijador son 4 onzas o 120 mililitros costa 800 pesos y dada los precios con que ya ni le digo de las fragancias premium tipo Creed de Tom Ford que anda de 10 mil pesos para arriba pero las fragancias en general la que usted quiera está de 3 mil pesos en adelante si usted no está dispuesto a gastar tanto dinero o no cuenta con este presupuesto yo le sugiero que dé una visita a este tipo de lugares como perfumérica que debe haber muchos en los centros comerciales si hay en reforma 222 seguramente lo hay en Perisur y seguramente lo hay en Santa Fe o en satélite o en oasis porque pues esto se ve que es una es una cadena es una cadena interesante de fabricación y distribución de fragancias y perfumes ojalá que pueda solicitarlo y darme su opinión porque me parece una buena opción es una una empresa nacional no no es una empresa que importe los productos sino que los producen los producen y los venden aquí mismo y ya sabe usted que yo soy un defensor de las producciones nacionales estoy no necesariamente en contra pero si me parece que que preferir lo importado sobre lo nacional es una una decisión un poquito pensaba de una manera muy ligera ¿por qué? pues porque lo que se produzca en México produce una riqueza que se queda en México lo que se produce en el extranjero genera una riqueza que se va a su país de origen es decir se va al extranjero y no quiero pecar de chauvinista o de super nacionalista pero la verdad es que si somos mexicanos si aquí vivimos si nos gusta nuestro país nuestra ciudad si lo consideramos como nuestra patria pues algo algo tan sencillo como esto es lo que podríamos hacer para ir fortaleciendo a nuestra patria es decir ir comprando lo que se produce en México e ir poco a poco abandonando lo que se produce en países extranjeros porque le digo si se produce en México la riqueza se queda en México si se produce en el extranjero la riqueza se va al extranjero este es su canal de estilocracia yo soy Ricardo Domínguez si les ha gustado el video por favor denle un like también compartanlo con sus amigos suscríbanse en Youtube al canal si me hacen favor déjenme sus comentarios y sus saludos y nos vemos en la próxima y suscríbete y suscríbete